Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¡Woohoo! ¡Pero por fin Humberto Merri! ¿Cuánto va a tardar? Tres horas le estuve bajando el demo. ¿Qué tengo? ¿Un modem o un hamster con una ruedita? ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Primer gameplay. Juro no haber jugado a este demo. Es el primer partido que voy a jugar. Ya armé mi formación. Recuerden que hay un sorteo de FIFA 17 en la descripción del video primera línea para poder ganar absolutamente cualquier consola. ¿Quién lo gane? Se lleva el código y lo descarga y... Vamos a salir a cancha. Voy a dejar muchas de las pausas para poder ir viendo muchas de las cositas nuevas. Así que nada, a ver. De momento, loguito renovado. Se lo ve muy similar. me vuela la cabeza, me vuela la capocha aposta, como se ve de día el tema del sol me gusta bien, se mueven las camisetas el ogrito de Rooney, capitán dejé a Hart algunos no tienen como cara, pero bueno raro eso en el color de Brun las camisetas se mueven, tazané, se injeta tazané con Ibra a ver quién va a ganar este duelo hermano, que lindo se ve por el amor de Dios no, mirá esa carita del cobre se le ven los poros básicamente se le ven los poros hermano se viene el saludo y vamos a sacar entre Rooney y Hart hubo abrazo entre Smalling Smalling tiró dos abrazos seguidos me llamó la atención, le encanta abrazar Smalling, mirálo a Pep y Moe mamá, que duelo me gusta mucho como se lo siente de verdad ahí se fue ahí pensé que Ibra me tiraba una chilena me volvía loco hermano viene ahí un Pogby ay no, la que tiré con Pogby la que me tapó Hart por momentos da la sensación de que la velocidad de juego es más lenta y que los jugadores corren menos de lo que corrían antes de verdad le digo eso y la gol también mira la gol hermano está más manual todo mucho más manual los tiros ah no, 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 no que de garpe entre tiempo corte tuve dos muy claras mirá lo que es Zlatan mamá mirá lo que es Zlatan qué buen luquete qué buen luquete ahí, estadísticas cómo fueron las estadísticas 2-1 43-57 el City la tiene mucho atrás y le mete le revolea a ver acá claro, Ibra querido a ver un besito a la cámara Ibra querido el arquero quedó de parado quedó parado posta lindo se te repliega muy bien atrás pero metimos linda jugada y acá Hart nada que hacer y sacando del medio primer partido de FIFA 17 primer partido por ahora triunfo esperemos aguantar no, no no me quedó para derecha hermano ayuden a ayuden al logro maestro linda atajada lindo movimiento 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 nuevito ojo chubita la moto de Pai la hiciste la hiciste de más la hiciste de más iba no 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 paradito aguanta en la bocha que uy la bocha que sacó de Gea cuando se te ponen de espal te cubren la pelota no sé me venía de tocar el culo para es imposible ahí va terminó 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 te sentís raro es como otro ritmo otra sensación muy pero que tanto los movimientos de tiro como los amagues y ni hablar los skills hay que empezar a tomarle el tiempo y acostumbrarse bien Pinocho saludando en Stanford bien ahí cool lo lamento por vos vos sabés que te banco a muerte hermano pero hoy le tocó ganar al Pinocho quería ver ambos técnicos por eso hice este gameplay amigos para más videos de FIFA 17 rompan absolutamente rompan el botón de like suscríbanse y no olviden participar del sorteo del FIFA 17 en la descripción sinceramente como primer partido me da una sensación muy positiva y muy agradable vamos a ver como lo vamos notando a lo largo de los días por favor en la descripción quiero leer sus comentarios sensaciones y experiencias nos vemos en el próximo video chau gente chau 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 chau